Nos encantaría escuchar de ti. Si tienes una pregunta o quieres sugerir algún tema para el programa, puedes enviarnos el mismo a través del correo electrónico robotito arroba miniciencia punto com. Si tienes una máquina de fax, lo puedes enviar al 787-792-8414. ¿Sabes lo que son los polímeros superabsorbentes? Se utilizan, por ejemplo, en los pañales desechables para beber, ya que absorben una gran cantidad de líquido. Vamos a realizar un truco mágico para nuestros amigos utilizando estos polímeros. Pero primero tenemos que experimentar para saber las cantidades a utilizar. Debes tener cuidado al trabajar con los granos de este polímero, ya que pueden causar irritación en los ojos y la nariz, y nunca llevarlos a la boca. Para nuestro experimento necesitas... Lentes de seguridad. Dos pañales desechables limpios. Tijeras. Cartulina color negro. Tres vasos insulados. También conocidos como home cups. Una cucharada de medir. Y agua. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con su televisión adulta y todo tipo de precauciones posibles. Todas las indicaciones deben seguirse fielmente y no utilizar sustitutos. Ponte los lentes de seguridad. Pídele a un adulto que con la tijera corte el pañal por la zona del centro. Esta es la zona que recibe la orina, y es en donde se encuentran los materiales absorbentes. Con cuidado, separa las partes cortadas. Trabaja esto sobre la cartulina negra para que los materiales internos del pañal puedan ser fácilmente vistos. Dependiendo de la marca, encontrarás talco, cristales y algodón. Para nuestro experimento, solamente utilizaremos los cristales. Este es el polímero. Coloca estos cristales dentro de uno de los vasos. Toma la cucharada de medir y llénala de agua. Échala en el vaso que contiene los cristales. Espera unos minutos. Repite el proceso de llenar, echar el agua y esperar hasta que notes que los polímeros ya no absorben más agua. Anota la cantidad de cucharadas que hicieron falta para esto. Aquí viene la parte interesante de esto. La magia. Remueve los cristales de polímeros absorbentes al segundo pañal y colócalos en el segundo vaso. Utiliza el tercer vaso para colocar la misma cantidad de agua que se utilizó en el experimento. Guarda y limpia el área, ya que estás preparado para llamar la audiencia. No comentes con los espectadores sobre los polímeros que estás utilizando y que no los vean. Inventa una historia divertida sobre esta magia y cuéntala mientras colocas el agua dentro del vaso con los cristales de polímero absorbente. Luego, voltea el vaso y mira la cara de asombro de tu público al ver que el agua no se derrama. ¿Por qué sucede esto? Los cristales de polímero absorbente son como una gelatina. Cuando están secos, ocupan muy poco espacio. Pero humedecidos, estos alcanzan un tamaño considerable. Una libra de estos polímeros puede absorber alrededor de 50 calones de agua. ¡Gracias! 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 Gracias.